Hey, la que más te va a ser En mi mente todos los días Pensando en porquerías Ya no No pretendo todavía quedarme No sabía si he visto mil heridas Ya no Trata de no perder el tiempo Porque en cualquier momento Sé que va a pasar toda esta situación Y a pesar de no seguirnos Y también dejar de hablar No sé que aún tengo un espacio en tu corazón Hace tiempo que perdimos el hilo Se volvió incierto Nuestro camino Poco caso le hicimos Tú y yo al destino No sé por qué nunca más de ti supimos El sol salió brillante Solo toca aceptar Que a veces las cosas no salen como las pensamos Y si mañana ya no nos vemos Y ya no hay mensaje ni por correo Y si mañana extraña mis besos Tiene mi número Tírame un texto Ya no se siente igual Pa' qué vamos a dañar Algo que se sintió demasiado bien Y ya no se siente igual Y ya no se siente igual Pa' qué vamos a alargar Entre lo único que hacemos Y ya no se siente igual Lo que más está vacía Y me inviste todos los días Pensando en porquerías Trato no perder el tiempo Porque en cualquier momento Sé que va a pasar todo esto Y ya no se siente igual Estoy en un momento Antes no sé regresar Lo más probable es que ya no nos encontremos más